Ajeo capítulo 1 versículo 12 Está entre los profetas menores Por eso es un libro chiquitico Entonces se va a los profetas mayores Por ahí usted sigue más adelante Y va a encontrar a los profetas menores Ajeo, Sofonía, Zacarías Y ahí lo vas a encontrar fácil Y si no sabe cómo buscar en la Biblia Véngase a la escuela bíblica A que vea cómo lo vamos a afilar en todo eso ¿Estamos ahí listos ahora sí? Ok, los pongo en contexto un poquito Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Usted sabe que sale por mano fuerte Dios lo saca y lo saca con un propósito El propósito era y lo que se le dijo a Faraón fue Deja ir a mi pueblo camino de tres días Para que le adoremos y le levantemos ofrenda Entonces usted sabe todo lo que hay La historia de las plagas Todo lo demás En un momento sale el pueblo de Egipto El pueblo de Israel Sale de Egipto Pero iban con un propósito ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito del pueblo de Egipto? Ay, ay, ay Lo acabamos de decir Adorar a Dios ¿Verdad? Obviamente sacarlo del cautiverio Pero el propósito era que fueran a adorar a Dios Bueno, el pueblo de Israel sale de Egipto Pero cuando llega al lugar donde debe de orar Hay un momento en que se desenfocan Tenían un propósito claro Una clave por lo que iban Pero ellos se desenfocan Y es donde levantan el becerro de oro ¿Se acuerdan? Levantan el becerro de oro Y en lugar de adorar a Dios Comienzan a adorar una imagen Es decir Se desenfocaron totalmente Del propósito Que Dios tenía para ellos A causa de eso Vino la muerte de mucho pueblo de Israel Y después ahí los Se volvieron a A enfocar Pasan muchos años Yo quiero que usted me siga en la historia Pasan muchos años Y después de muchos años Ya ellos han conquistado La tierra prometida Ya han estado ahí un tiempo Pero el pueblo de Israel Comienza a pecar Y comienza a hacer las cosas Mal delante de Dios Comienza a adorar otra vez Ídolos paganos Es decir Se desenfocan otra vez Y Dios manda a sus profetas Y les dice a los profetas Por medio de profetas Que se arrepientan El pueblo no se arrepiente Vuelve a mandar más profetas No se arrepiente Manda más profetas Les empieza Dios a decir Que si no se arrepienten Va a venir un pueblo extranjero Y los va a llevar cautivos El pueblo se hace de la vista gorda Lo que Dios le dice Y Dios permite Que el pueblo enemigo En este caso era Babilonia Entrara y poseyera la tierra Entonces los babilonios Entran Destruyen Jerusalén Destruyen el templo Que esto es un punto importante Destruyen todo lo que había Y se lleva cautivo A mucho pueblo de Israel Habían salido del cautiverio Dios los había sacado de Egipto Ahora por el pecado Están nuevamente cautivos Me está siguiendo ahí la iglesia Amén Ellos vuelven a estar nuevamente cautivos Pasan muchos años más Es decir Pasan 50 años Y pasados esos 50 años Viene otro ejército El ejército de Persia Era comandado por Ciro Era el rey El comandante Del ejército de Persia Y Ciro Derrota a los babilonios ¿Me está siguiendo la historia? Está el pueblo de Israel Ahora cautivo en Babilonia Pero Dios permite que venga Ciro Y venza a Babilonia Y ahora Ciro Es el que tiene el gobierno El pueblo de Israel Todavía está cautivo Pero Ciro En un momento Le dice al pueblo de Israel Se lo estoy palafrasando un poco Le dice al pueblo de Israel Vayan Vuelvan a Jerusalén Y reconstruyan el templo Oído acá Eso era una gloria ¿Por qué? Poder volver a la tierra De donde salieron Y les daba el permiso Y no solo el permiso Sino aún los materiales Para reconstruir el templo Entonces el pueblo de Israel Sale De Babilonia Sale de De Persia Para reconstruir el templo Entonces mira Esto pasó así En el año 586 Antes de Cristo Los Babilonios Toman el pueblo de Israel 500 años 50 años después En el año 536 Porque estamos hablando Antes de Cristo Entonces va para abajo ¿Verdad? En el año 536 Llega Ciro Y derrota a los Babilonios Y permite que los judíos Vayan a Jerusalén Nuevamente Con un propósito Todo tiene un propósito ¿Cuál era el propósito? Reconstruir El templo El pueblo de Israel Viene Eso fue En el año 520 Vuelven ahí Es precisamente El 21 de septiembre Del año 520 Vuelven a Jerusalén Pero Pasan 16 años Oído acá 16 años De que el pueblo Vuelve a Jerusalén Con un propósito Reconstruir El templo Y en esos 16 años No levantaron Ni una piedra Del templo Estamos acá No hicieron Nada Para reconstruir El templo En 16 años Entonces ¿Qué hicieron Pastor? Ellos llegaron A reconstruir Sus casas A reconstruir Sus vidas A reconstruir Sus negocios Fueron 16 años Que estuvieron Trabajando Para ellos Donde habían sido Enviados Con un propósito No cumplieron El propósito Entonces Dios Nuevamente Levanta Un profeta Levanta El profeta Ageo Y el profeta Ageo Les da Una palabra Y estamos Ahí es donde Entramos en la escritura Ageo le dice Por medio Estas palabras De Dios Así ha dicho Jehová En el versículo Versículo 2 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Diciendo Hablado Diciendo Este pueblo Este pueblo Dice Oído No he llegado Aún El tiempo El tiempo En que La casa De Jehová Sea Redificada Entonces Mira esto Que corromo El pueblo Que es lo que Está diciendo El pueblo Que venimos De allá Nos dieron El permiso De volver A la ciudad Con el propósito De reconstruir Pero pasaron 16 años Y el pueblo Todavía decía Es que no siento Que sea el tiempo De reconstruir El templo Ay Me está siguiendo Es que No me parece Aún no ha llegado El tiempo Yo creo ¿Se han escuchado Eso? Siento de Dios Que aún no es el tiempo ¿Cuándo vas a venir A la iglesia? Es que yo creo Que todavía No es mi tiempo Tu abuela Ponen excusas Y excusas Y excusas Para no hacer Lo que Dios Les mandó hacer Todos vamos Con un propósito ¿Estamos acá? Si Dios a usted Lo sacó de Egipto Porque lo sacó De Egipto Te sacó Con un propósito Si Dios Te levantó Te levantó Con un propósito Pero mucho pueblo Está así Dios lo manda Con un propósito Y el pueblo dice Es que siento Que todavía No es el tiempo Pastor Dios te dice Ven y sírveme Y el pueblo dice No es que Todavía siento Que me falta madurar Mira que lindo El pueblo viene Y dice Es que todavía Siento que Que me falta Esta área En el pecado Todavía sigo En pecado acá Por eso no me siento Este No me siento propicio Servirle a Dios Mira y ponen Una excusa Y otra Y otra Ojo acá 16 años Poniendo excusa Wow Que era lo primero Que tenía que hacer El pueblo Tenía primero Que venir Y levantar El templo Y después levantar Sus casas Pero no Ellos velaron Primero por lo de ellos Ay 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 Primero por lo de ellos Antes de servir Mi casa Antes de diezmar Mi casa Antes del otro Mi casa Siempre yo 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 Me está siguiendo Ahí la iglesia Entonces siempre Ponían una excusa Antes De Hacer lo que Dios les había mandado Ese es el problema Acá Apenas me acomodo Con el trabajo Voy a seguir yendo A la iglesia Ay 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 Y todos los fines De semana Le sale un extra Pastor apenas Termine de hacer Las extras Sigo yendo A la iglesia Ay 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 Siempre una excusa Siempre un pero Antes De Entonces mira Que tremendo Pasamos al tres Entonces vino Palabra de Jehová Por medio del profeta Jehová diciendo Oído el cuatro Es para ustedes Ay Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En casas Artesonadas Y esta casa Está desierta La palabra desierto En el hebreo También es la palabra Destruida Desolada Abandonada Entonces el profeta Les estaba diciendo Es tiempo Que ustedes Estén con su casa Bien lista Y el templo De Dios Abandonado Ay 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 Y de que estamos Hablando acá Iglesia Aquí estamos hablando De dos ámbitos Y ya lo vamos A ver más adelante Pero estamos hablando Del ámbito Natural Y el ámbito Espiritual Y es que Primero Lo espiritual Aquí la palabra Donde habla Del templo No es que Primero usted Va a venir acá Vamos a comprar El terreno Vamos a levantar La iglesia Y después le vas A cambiar El cine A la casa tuya No, no, no Estamos hablando De eso Estamos hablando Del área espiritual Era primero La vida espiritual Y después Vemos lo material Pero primero El espíritu Antes de levantarnos Es primero El espíritu Antes de hacer algo Es primero El espíritu Me está siguiendo Ahí la iglesia Por eso Él le dice Es para ustedes Tiempo de habitar En casas artesonadas Es decir Que lindo Como está tu casa O que lindo Como tú te ves Andar bien chaneado Bien vestido Bien pintorreteada Las que se pintorretean Pero como está el corazón Como está el espíritu Como está tu relación Con Dios Ay porque por fuera Mira todos Venimos bien chaneados Olemos rico Al menos los que nos bañamos Si o no O los que nos bañamos En perfume No se Pero olemos rico Nos vemos bien Pero como está el espíritu Ay, ay, ay Porque mira lo que me pone el Señor Hay algunos O algunas Digámoslo así Que pasan media hora Peinándose en el espejo La pregunta ¿Oraste media hora? Ay, ay, ay Una hora maquillándose No, porque hay algunos Que son bien fiebres Y le echan así de merula ¿Verdad? Entonces Pasan una hora ahí Maquillándose ¿Y cuánto oraste? Tres minutos orando Y el resto de la hora Maquillándose Es tiempo de que tu casa Este artesonada Que la fachada Se te vea bien Pero el corazón Destruido Asolado Desierto Ay, ay, ay Entonces mira eso Lo que habla la palabra ¿Dónde? Nosotros tenemos que ver ¿Dónde estamos aplicando Nuestra fuerza? ¿Dónde estamos aplicando Nosotros nuestro enfoque? ¿En qué nos estamos Centrando En nuestra vida? ¿Cuál es el centro De nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Dice la Biblia ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón Al rato el tesoro tuyo Está ahí en el espejo O está en la casa Se quedó dormidito Hoy tu tesoro Por eso no vino a la iglesia ¿Dónde está el tesoro? Nosotros tenemos que enfocarnos En lo que nosotros somos Mira ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son ciudadanos Del reino acá? Amén Entonces si tú eres hijo Si tú eres ciudadano Tú tienes un propósito En el reino Entonces ¿Cuál es tu enfoque? Nosotros nos tenemos que enfocar En lo que Dios nos llama Verdaderamente No desenfocarnos en cosas Que al final de cuentas No van a valer la pena Por más maquillaje que te eches Por más crema que te eches En un momento te va a salir Las patas de gallo El gallinero entero te va a salir Ay, ay, ay ¿Por qué? Porque dice la palabra Que el corazón alegre ¿Qué dice? Hermosía el rostro Entonces ¿Qué mejor maquillaje Que la presencia de Dios? Ay, ay, ay Dale ese aplauso al rey Mira que lindo Tú has visto ¿Cuántos han tenido La oportunidad de ver Una persona liberada Antes y después de ser libre? ¿Cómo se le ve el rostro A esa persona? Wow Se le ve brillante Resplandeciente Se ve joven Pero mira Era primero el reino Tanta merula No le sirvió de nada Tanto maquillaje Tanto perfume Y sigue oliendo feo No sirvió de nada Por eso nosotros Tenemos que buscar Primero El reino de Dios Y su justicia Por eso le decía Es para ustedes Tiempo De habitar En casas artesonadas Y esta casa desierta Ay, ay, ay Versículo 5 Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Mira lo que dice Meditad bien Sobre vuestros caminos ¿Cómo dice? Meditad Ponte a analizar tu vida Eso es lo que Dios dice acá Ponte a analizar tu vida Ponte a analizar tu corazón Y no solo la parte espiritual La parte material ¿Cómo estás viviendo tu vida? Sigue diciendo Mira el 6 Sembráis mucho Y recogéis poco Sembráis Es decir Trabajas mucho ¿Cuántos se la sudan acá? Ahora nadie trabaja No, no, no ¿Cuántos se la sudan acá? Mira, mira eso Mira eso Pero Dios no Dios no está diciendo Que está malo que trabajes Está diciendo Medita en esto Ponte a pensar Trabajas mucho Pero recoges poco Ay, ay, ay Y le está hablando A los hijos de Dios No se supone Que tenemos que estar Grandemente bendecidos Usted y yo Ay, ay, ay Trabajad mucho Y recogéis poco Mira Coméis Para aquel que se pone espiritual Hoy Que dice Pastor Todo eso es espiritual No Coméis Ay, ay La comidita material Coméis ¿Y qué? Y no saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y mira esto Tremendo A muchos les pasa El que trabaja jornal Recibe el jornal ¿En qué? En saco Roto Es decir La platita se le va ¿Cómo qué? Como agua Pastor ¿Qué pasa? Yo trabajo Y trabajo Y trabajo Y nunca veo la plata Me esfuerzo Me la sudo Y nunca salgo De deudas Más bien Entro Más deudas Ay, ay, ay ¿Qué es lo que está pasando Entonces? Lo que la Biblia nos habla Estás velando Por lo material Y has dejado Lo espiritual Y es que Todo lo material Mira Depende O cuelga De lo espiritual ¿Qué es primero? ¿Lo espiritual O lo material? Lo espiritual Es primero Primero fue el espíritu Y después fue La carne Pero primero el espíritu Y ese es el detalle Acá Sigue diciendo Nuevamente El 7 Mira Es otro versículo Dice Lo dijo el 5 Meditad Sobre vuestros caminos Y el 7 dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad Sobre Vuestros Caminos O sea Dios está diciendo Papá No es que lo pienses No, no Esto es en serio Te estoy hablando En serio Medita Analiza Tus caminos Ay si Señor No, no, no Es en serio Ponte a analizar En serio Lo que está diciendo La Biblia Cuando la palabra De Dios Repite Esto Es que es en serio El asunto Es de que no lo tomes A la ligera Es de que te sientes Con Dios Y analices Tu vida Medita en tus caminos ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va Tus negocios? ¿Cómo va Tu trabajo? ¿Cómo va Tu familia? Ahora ¿Cómo está Tu espíritu? Ay, ay, ay Medita en esto Te lo dice Una y otra vez Y mira el 8 Esto es tremendo Dice así Subida al monte Ay, ay, ay Y traer madera Y redificar la casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado En ella Nuevamente Subida al monte ¿Qué quiere decir eso? Ponte a orar Papá Primero te dice Medita Piensa ¿Cómo anda tu casa? ¿Cómo anda tu familia? ¿Cómo anda tu negocio? Papá Yo me la sudo Y no avanzo Yo me esfuerzo Y no avanzo Yo peleo Y no avanzo Bueno Ponte a meditar Dice Dios ¿Cómo está tu vida De oración? Ahora ¿Estás mal? Bueno Subí al monte Entonces Subí al monte Ponete a orar Y luego dice Y traer madera ¿Qué es la madera? Tu ofrenda Ay, ay, ay Sacrificio Dice la palabra De alabanza Nuestra vida Es la ofrenda Principal Para Él Yo sé que usted Ya estaba sacando La chequera Pastor Yo voy a ofrendar No, no Está bien Está bien Pero no es de eso Que lo estamos hablando Tu corazón Es tu ofrenda Me está siguiendo Sube al monte Trae madera De ahí Sube al monte Ponte a orar Trae ofrenda Sube al monte Adora Clama Trae adoración Sube adoración Delante de mí Pero Ponte a meditar En eso ¿En qué está fallando? Tú dices Algo un negocio Me sale mal Algo el otro Me sale mal La casa no prospera La familia Ya no avanza Ponte a meditar Dice el Señor Ahora bien Sube al monte Y adórame Ay, ay, ay Trae tu ofrenda Dice Y después dice Y redificad La casa Redificad Es Volver a levantar Mira A muchos acá No a todos A muchos Cuando Dios Los sacó De Egipto Usted me está Entendiendo Cuando Dios Te rescató Tú tenías Vida de oración Y tú Entrabas En la presencia Y te daba La chiripiorca Se te paraba El pelo Y tú decías Pastor Estoy empoderado Estoy en el fuego Estoy ayunando Estoy leyendo La palabra Estoy buscando La presencia Estabas en el fuego Del Espíritu La casa Estaba en pie Pero vinieron Circunstancias Vinieron cosas Y pum Se te vino abajo La presencia Por eso Dios Dice ahora Meditar ¿Por qué? Porque estás Peleando en tu fuerza Estás peleando En tu corazón En tus fuerzas En lo natural No es en lo natural Es primero Lo espiritual Y después Lo natural Por eso Te dice Véntete arriba Sube al monte Ora Trae tu ofrenda Trae madera Trae tu ofrenda Y después dice Redifica la casa Mi relación Con Dios Es lo primero Que tengo que edificar ¿Me estás siguiendo? Es mi oración Con Dios Lo que yo tengo Que poner en línea Primero Ok pastor Es que Voy a No voy a llegar A la iglesia Este mes Porque me voy a Dedicar al negocio Tu abuela No has entendido Es primero El reino Después vendrá Lo demás Pero primero Busca la presencia Y después Sigue diciendo Y redificar Mi casa Mira Y pondré Mi voluntad En ella Mi voluntad Y seré Glorificado Ha dicho Jehová ¿Cuántas veces Oramos La oración Del Padre Nuestro? Ay 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 ¿Lo recuerda? Y cuando usted oraba Y no está mal Orarlo Usted puede orarla Pero muchas veces Le dijimos Señor Haz tu voluntad Y Dios te decía Déjalo Déjala Esa voluntad No me cuadra A mí Esa no me gusta No, no, no Haz tu voluntad Pero Vamos despacio No te abuses Señor Y Dios te decía Deja esas amistades Déjase el trabajo Ponte a hacer eso Búscame Trabaja para mi reino Busca mi presencia Ora Ayuna Ay 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 Haz Él va a poner Su Voluntad ¿Qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces Hemos orado Señor Haz tu voluntad En mí Pero no estamos En la presencia Ni para escuchar La voluntad Ni para obedecerla ¿Estás siguiendo? Ni para escucharla Ni para obedecerla Porque hay gente Que dice Que yo le digo A Dios Señora Háblame 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 El primero Quieres que te hable Lo que a ti te gusta Y eso no está correcto Y segundo Muchas veces Estás tan turbado En tus cosas Que no dedicas Un momento Para ver si te está hablando No No revisas el correo A ver si te llegó Y cuando revisas El correo Y lo digo Porque a mí me pasa Cuando revisas El correo Tienes un montón De basura Que tú nada más Le das borrar A todos 500 mensajes Mil mensajes Le das borrar De una Tú no supiste Que te habló Dios ¿Me estás siguiendo? Amén Mira lo que sigue diciendo Versículo 9 Buscáis mucho Y halláis poco Hay personas Que están buscando Y buscando Y buscando Y nunca encuentran nada Y dice Y encerráis en casa Y yo lo disiparé De un soplo Ay Señor Tan malo ¿Por qué? Ah bueno ¿Por qué? Dice Jehová Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Cobre a su propia casa Es decir Vela por sí mismo Ay, ay, ay Mira esto Nuevamente dice Buscáis mucho Y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé De un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuanto mi casa Está desierta ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde habita? Señálenme ¿Dónde habita el Señor? Acá habita el Señor Mi casa Está desierta El Espíritu Santo vino Hizo morada Dice la palabra El Espíritu Santo Hizo morada Cuando entró en ti Es decir No es que entra y sale Entra y sale Entra y sale No, no Entró Hizo morada Hizo de tu casa Una habitación Pero esa habitación Está desierta Ay, ay, ay Usted Si usted dice Pastor Pero yo le estoy poniendo Estoy trabajando No se sienta mal Como dice el dicho Al que le cae el guante No, no, no No lo termine No lo termine No sea vulgar No lo termine Pero usted sabe Cómo anda la cosa Esto al que Dios le habla Le habla No se quita el tiro Hay gente que Sale así Se quita los tiros No, no, no Lo que es para mí Es para mí ¿Estamos? Ok, sigue diciendo Entonces Dice Buscáis mucho Y halláis poco Es el nueve Encerráis en casa Y yo lo disiparé De un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuanto esta Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno De vosotros Corre A su propia Casa ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena? Esto es que cada uno De nosotros Vela Por lo material No metemos a Dios En el asunto Por eso Me sale una chambita Dicen Así me dicen Sale una chambita Pastor Por eso no puedo ir Los domingos Pastor Es que Tengo semanas De no salir a pasear Con mi familia Es sábado de domingo libre Pero casualmente Va al domingo Pastor Es que tengo esta actividad Puede hacerlo a cualquier hora Pero decido hacerlo A la hora del culto Pastor Es que esto Es que lo otro Dios te sacó Del cautiverio De donde tú estabas Y ahora le pones Escusas a Dios Ay, ay, ay Ayúdame Ahora le pones Escusas a Dios Con todo lo que Dios Te ha dado Y ahora le pones Escusas Entonces mira Dice el versículo 10 Por eso Por la razón De todo esto Se detuvo De los cielos Sobre los otros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos Dice el 11 Y llamé La sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el rigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que La tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de manos Que dice Llamé La sequía Por esto Estabas pensando Tanto en ti En llenarte Tú En hacer dinero Tú En velar Por tus cosas Que te olvidaste De Dios Entonces hay veces Que Dios Tiene que venir Y Dios Tiene que empezar A cerrar puertas ¿Me sigue? Y te cierran Una puerta De un negocio Y algo Que ya iba a salir Te lo cerró Te quitó Aquello Que tú querías Y tú te viste Atribulado Te viste triste Le reclamaste A Dios Y Dios Lo que dice es Esto lo hago Para que tú Vuelvas Tu corazón A mí ¿Me está siguiendo? Porque Dios dice Yo lo que ocupo Es tu corazón Yo todo Te lo voy a dar Yo lo que necesito Es tu corazón Conmigo Que subas Al monte Que me adores Yo te voy a dar Lo que tú necesitas Por siglos Y siglos Dios ha sido así La palabra de Dios No cambia En el desierto Dios daba el maná Y Dios vino Y dijo El sexto día Ustedes van a recoger El doble Oído No a sembrar No a trabajar Van a cosechar El doble Del maná Que yo les voy a dar ¿Para qué? Para que el séptimo día Ustedes me adoren a mí Que no hagan ningún trabajo Ninguna tarea Sino que me lo dediquen a mí Y sabes que hacía el pueblo Mucho pueblo Venía un día Recogía Venía el otro Recogía Y el día que Dios les decía No recojan Venían El día Perdón que les decía Recojan el doble Recogían Y lo que No era para ese día Se les podría Y el día siguiente Salían a buscar Y no había Me doy a entender acá En la misma desobediencia Del pueblo de Israel Una y otra Y otra vez Hay gente que dice Pastor yo tengo que trabajar El domingo Porque estoy necesitando Tengo que ir a la feria Tengo que hacer esto Porque estoy ocupando Vas el día domingo Justo en el tiempo de Dios Y aquello queda sin fruto Aquello no te sirvió de nada Pero mira Y ahora si Te voy a tocar un poquito El diezmo Cuantos No, no me levanta la mano En esto No, muy feo Pero Cuantos han diezmado En su corazón Mira Los que han diezmado Nos damos cuenta De que Dios Multiplica Si o no Te ha pasado alguna vez Tu dices Pastor era todo lo que tenía Pero lo ofrendo Y cuando tu lo ofrendes Dios te bendice Sobrenaturalmente Entonces Como lo quieres Lo quieres Con tu fuerza Humana O quieres Que yo te ayude Ay, ay, ay Mira eso Que tremendo Dice Ajeo En el capítulo 2 En el versículo Número 4 Mira esto Ajeo Capítulo 2 Versículo 4 Ya casi terminamos Acá A ese le dicen Amén Otros dicen Siga, siga Pastor No, ya entendí Ajeo capítulo 2 Versículo 4 ¿Estamos? Dice así Pues ahora Sorobabel Mira Mira esto Sorobabel era el rey Quiero aclarar esto Josué Era el sacerdote De ese tiempo Sorobabel era el rey Entonces aquí Dios le habla A Sorobabel Le dice Pues ahora Sorobabel Esfuérzate Dice Jehová Esfuérzate También Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y cobrad ánimo Pueblo todo De la tierra Dice Jehová Y trabajad Porque yo estoy Con vosotros Dice Jehová De los ejércitos Entonces mira Nuevamente Sorobabel Él era el rey Simboliza lo natural Simboliza lo terrenal Josué Era el sacerdote Él simboliza Lo espiritual Entonces por eso Dios le dice Ahora pues Sorobabel Esfuérzate Dice Jehová Pero esfuérzate También Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y cobrad ánimo Pueblo todo De la tierra Dice Jehová Y mira lo que dice Y trabajad Porque yo estoy Con vosotros Es decir En lo natural Tienes que trabajar Pero también En lo espiritual Tienes que trabajar En lo natural Te tienes que esforzar Pero también En lo espiritual Te tienes que esforzar Porque va unida Las dos cosas El problema Del pueblo de Israel Es que quitó Lo espiritual Y quedó solo Con lo natural Y ese es el problema Si estoy de Egipto Así mi espíritu Estará en medio De vosotros Y luego dice No temáis ¿Sabe por qué dice No temáis? Porque el pueblo Piensa Que si no trabaja Se va a morir De hambre El pueblo El pueblo piensa Que si no Si voy a la iglesia Voy a perder El tiempo De generar dinero O si voy a la iglesia No voy a descansar Porque mucha gente Dice Si pastor Es que el domingo Eso me lo dijeron También una gente Hace poco Es que los domingos Nos vamos No vamos Porque el domingo Es el único día libre Que tienen mis hijas Así me dijeron El único día libre Que tienen mis hijas Y a ellas les gusta Levantarse tarde El domingo Las carajillas Les digo Las niñas Están estudiando Y el sábado Me está siguiendo Pero El resto de la semana Todos los días Se levantan temprano Para ir a la escuela ¿Por qué? Porque ven más fuerte Lo natural Que lo espiritual Ay, ay, ay Mira esto es tremendo Ahora vamos A Zacarías Capítulo 3 Versículo 1 Leemos todos Zacarías Y terminamos No, mentira Ya, ya vamos terminando Zacarías Capítulo 3 Versículo 1 ¿Estamos por ahí? Está después de Ajeo Porque es la La continuación De la historia Dice así Zacarías 3 1 Aquí Zacarías es un profeta Él tiene una visión Y él aquí está Restaurando el sacerdocio De Josué El sacerdote ¿Estamos? Dice así Zacarías 3 1 Dice Me mostró En esa visión Dios Me mostró Al sumo sacerdote Josué El cual estaba Delante del ángel De Jehová Y mira esto es tremendo Y Satanás Estaba a su mano derecha ¿Para qué? Para acusarle Esto fue lo que Lo que Dios le mostró A él Tal vez Vamos a ver Fernanda Véngase acá Para que me ayude un momento Mira esto Esto fue lo que pasó Zacarías Zacarías Tiene una visión Vente para acá Acá Ponte aquí Zacarías Tiene una visión Y dice que le muestra El sacerdote Ella va a representar El sacerdote Me mostró Me mostró Al sumo sacerdote Josué El cual estaba Delante Del ángel De Jehová O sea Ahí estaba Josué Aquí estaba el ángel ¿Verdad? Y dice Y Satanás Estaba a su mano ¿Qué? Derecha Mira la Biblia No tiene detalles pequeños Todos son importantes Satanás estaba A su mano derecha Es decir Ahí estaba Josué Ahí estaba el ángel Aquí estaba Satanás A su mano derecha Perdón Al otro lado ¿Para qué? Para acusarle Dice ¿Quién era Josué? Era el sumo sacerdote Era la parte espiritual Ahora Uno puede decir ¿Por qué el pueblo de Israel Se esforzaba tanto Y no veía fruto? ¿Por qué trabajaba tanto Y no veía ningún fruto? Porque estaba trabajando En sus fuerzas Pero al lado Había un demonio Dice al lado ¿A qué lado? Derecho Derecho ¿Por qué al lado derecho? Porque el lado derecho Representa la justicia Oído Entonces ¿Qué pasa? Venía y se esforzaba Voy a trabajar en esto Voy a hacer esto Pero no veo fruto Porque Satanás estaba Del lado de la justicia Es decir Satanás decía No es justo Él no es justo Por eso No puede recibir bendición ¿Estamos acá? Porque mira lo que dice Satanás estaba al lado derecho ¿Pero para qué? Para acusarle ¿Delante de quién? Delante del ángel de Jehová Entonces él decía Pero yo me estoy esforzando No es justo No está haciendo las cosas correcto Pero es que estoy tratando Señor Y ese era el reclamo de muchos Padre tú sabes Que yo estoy tratando Tú sabes que yo estoy entendiendo Satanás dice Tu casa la tiene deshabitada No busca tu presencia No está buscando No merece la bendición Ay, ay, ay Satanás estaba para Acusarle Para eso estaba Satanás Entonces está Josué Peleando en sus fuerzas Por eso oraba Esa oración raquítica Que yo sé que usted En algún momento ha hecho Y decía Es que no siento a Dios Es que no siento su presencia Y tal vez Dios venía a hablarle Dice Este, este te va a hablar Este No ves como está No ves lo que está haciendo No ves Prefiere ganarse cinco pesos Que venir a adorarte Ay, 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 ay Entonces ¿Cuál era el Dios de ella? Ay El dinero La casa Lo material Ay, ay, ay Entonces tenía que Que enfocarse Entonces mira que más dice acá Y dijo Jehová A Satanás Porque aquí está hablando Del ángel Esta palabra que dice Jehová Era el ángel de Jehová Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová Que ha escogido A Jerusalén Te reprenda Y mira lo que dice el 2 No es este un tizón Arrebatado del incendio ¿Qué quiere decir eso? Tú estabas ahí Estabas en el mundo Ay, ay, ay Oiga acá la iglesia Estabas en el mundo No valía nada Estabas muerto Y Dios vino Y te sacó De donde tú estabas Te quitó De donde estaba Satanás Que era el acusador La injusticia Y te puso en el lugar justo Por eso dice No es este un tizón Arrebatado del fuego Dios te sacó Del fuego Del infierno A ti Fuiste como un tizón Que fue arrebatado Del mero infierno Mira Dios lo hizo Satanás estaba Al lado De la justicia Diciendo No es justo Ay ¿Te pasó alguna vez Que Satanás decía No es justo No levantes las manos Hipócrita Sinvergüenza Tú no mereces Tú no mereces Tú no mereces Dios dice Dios dice Yo lo he arrebatado Del fuego Fue un tizón Sacado del fuego Por eso Dios Lo que viene Es que Quita a Satanás De la escena Y nos pone Su justicia Esa es su justicia Por eso después Viene y dice Mira esto Mira el 3 Dice Y Josué Y Josué Estaba vestido ¿Qué dice? Con vestiduras Viles Esto simboliza El pecado Y estaba Delante del ángel Y habló El ángel Y mandó A los que estaban Delante de él Diciendo Quítate Esas vestiduras Viles Y a él Le dijo Mira Le dice el ángel A Josué Le dice Mira Perdón Mira Que he quitado De ti Tu pecado Oído Y te he hecho Vestir Ropas De gala Papá Quité el pecado Eras un tizón En medio del fuego Te arrebaté Tenía ropas Viles Te las quité Quité El pecado Y te vestí Con ropas De gala ¿Sabes? ¿Para qué son Las ropas de gala? Para la fiesta Papá La fiesta Del cordero Que nos espera Amén Mira Eso fue lo que Dios Y dale ese aplauso A él Mira que tremendo Eso Y entonces Dice nuevamente Dice nuevamente Y el cuatro Y habló El ángel Y mandó A los que estaban Delante de él Diciendo Quítale Esas vestiduras Viles Y a él Le dijo A Josué Le dijo Mira He quitado De ti Tu pecado Y te echo Vestir Ropas de gala Después dijo Pongan la mitra La mitra Es aquel Como sombrero Que ponían Encima Blanco Pongan la mitra Limpia Sobre su cabeza Entonces los ángeles Los mismos ángeles Le quitan La vestidura De pecado Le ponen Vestidura De gala Y ponen Mitra Sobre su cabeza Sabes Que simbolizaba Eso El sacerdocio Haré para mí Dice el Señor Un pueblo De reyes Si Wow Mira Entonces le dice Y ponen Pero Pusieron una mitra Limpia Sobre su cabeza Y le vistieron La ropa Le quitaron El pecado Y el ángel De Jehová Estaba en pie Y el ángel De Jehová Amonestó Josué Diciendo Mira Le dice Josué Así dice Jehová De los ejércitos Mira Levanta tu mano A derecha Y léelo conmigo Si anduvieres Por mis caminos Y guardar En mi ordenanza Tú también Gobernarán Mi casa Y guardarán Mis sacrios Y entre estos Que aquí están Te daré lugar Wow Mira Mira eso Esa es la parte Espiritual Y ahora Aquí termino De adeveritas Iglesia No se me vaya Zacarías Capítulo 4 Versículo 6 Porque aquí Le estaba hablando El sacerdote Pero acá En el 4 6 Le habla El rey Entonces Mira lo que dice Entonces Respondió Nuevamente El profeta Respondió Y me habló Diciendo Esta es la palabra De Jehová ¿A quién? A Sorobabel Oído Esta es la palabra De Jehová Para nuestra vida Oído ¿Por qué? Porque ¿Qué hizo Dios? Te sacó Del infierno Como un tizón Encendido Te arrebató Del infierno Te quitó Las ropas Viles Te dio Ropas De gala Te puso Mitra Te devolvió El sacerdocio El sacerdocio Quitó Al acusador De ti Y ahora Dice Esta es palabra De Jehová Sorobabel ¿Qué dice? No Ay, ay, ay Levanta tu mano Derecha Nuevamente Porque esto Hay que Hay que Hay que leerlo Junto Dice No con ejército Ni con fuerza Sino Con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Dale ese aplauso Al rey Wow No es con fuerza Iglesia Es con presencia De Dios Gracias Es con presencia De Dios Como nosotros Vamos a alcanzar La victoria Como nosotros Vamos a ser Prósperos Como vamos a ser Bendecidos Es con presencia De Dios Es buscando El reino Mira Se repite Una y otra Y otra vez En toda la historia De Israel Y ahora Usted es pueblo De Israel También Entonces iglesia Deja de Deja de trabajar En tus fuerzas Deja de pelear En tus fuerzas Toda batalla Ponle el nombre Que tú quieras Toda batalla Deja de pelear En tus fuerzas Porque Dios No quita lo natural Él tiene lo natural Y lo espiritual Luego te dices Fuerza Te sé valiente ¿En qué? ¿En qué área Señor? En todas las áreas Pero no quites Ni esta Ni esta Primero sube Al monte ¿Cuánto tiempo Te alejaste Del monte? ¿Cuánto tiempo Dejaste De buscar La presencia Y empezaste A pelear En tu fuerza? Va a ser difícil Va a ser muy difícil En tus fuerzas La batalla De Jehová De Él En la batalla Recuerda La semana Pasada La antepasada O antepasada No recuerdo Que estuvimos Hablando Cerca de la guerra Espiritual De cómo Se viene Abajo Los muros De Jericó No fue La puerta La que se vino Abajo Por eso Muchos están Dele y dele A la puerta Golpe y golpe A la puerta Y la puerta No se cae Porque no es En tu fuerza Dios va a traer Todo ese problema Abajo Pero tú Lo tienes que buscar A Él Y solo a Él Amén iglesia Vamos a ponernos En pie un momento Y vamos a orar Oh Espíritu Santo Gracias Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Una de las cosas Que tuvo que hacer El pueblo de Israel Fue arrepentirse Y reconocer Que era Dios Primero En sus corazones Y después Y después ellos Empezaron a edificar El templo Mira Duraron 16 años Prestame atención Acá 16 años Duraron ellos Trabajando Y trabajando Y trabajando Y decían Todavía no es el tiempo De reconstruir Y lo hacían En sus fuerzas Sembraban Y no veían El fruto Se esforzaban Y lo que había Era cansancio 16 años 16 años Cuando el profeta Les da la palabra De Dios Ellos se arrepienten Y ponen La primer piedra En el templo Y en 5 años Levantaron el templo En 5 años A nosotros Nos gusta irnos Por el camino Difícil Por el camino Largo Por nuestra Fuerza Si nosotros Le dejamos La carga A Dios Y lo buscamos A Él El camino Se va a llanar Y lo que te iba A costar Más de 16 años Lo vas a hacer En 5 o menos Me estoy dando Entender acá Lo que te iba A costar Una eternidad Lo vas a lograr En un día Pero tienes Que dejarle Todo A Dios Dejar de pelear En tus fuerzas Yo siento Que hoy Hay personas Que el Espíritu Santo Les está hablando Que están peleando Mucha batalla Y por eso Muchas veces También no han podido Congregarse O han decidido No congregarse Porque la batalla Es dura No diezman Porque dice Pastor Es que no No he podido No me salen Las cuentas Porque estás esperando Que Dios Te bendiga Un montón Para que después Pueda dar Esto no trabaja así Es primero El reino Es primero Su presencia Después Dios Te bendice Si tú has pasado Estas batallas Quiero orar Quiero orar por ti Vente para acá adelante Si Dios Si Dios ha hablado Tu vida Por medio De este mensaje Te invitamos A que lo compartas En la parte de abajo Deja un comentario Sobre lo que Dios Habló a tu vida Dale un like Y si no te has suscrito Recuerda suscribirte Para que de esa manera No te pierdas Ninguno de nuestros Próximos mensajes Sé que Dios Seguirá hablando Poderosamente A tu vida Y esa es la bendición Más grande Para nosotros Así que Te esperamos En nuestro próximo mensaje Y que Dios Te continúe bendiciendo Chao Chau 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 Chau